Y el técnico que ha guiado al Deportivo de Achuapa a ganar este histórico primer lugar. Y bien hecho. Y bien hecho. Felicitaciones a García Arias. El señor Raúl García Arias. Esto es lo que él dijo, sus conclusiones también después de lograr este histórico momento del equipo de Achuapa. Un logro personal que me llena de mucha alegría. Agradecerle a los jugadores porque han entendido bien la idea. Estamos aprovechando que a veces te sale todo. Estás con el pie derecho. Pero nos ha costado trabajo. Todos hemos sacrificado algo. Yo, esta victoria me conmueve mucho porque desde que empecé mi carrera de entrenador siempre he estado fuera. Mi familia está lejos. Hoy le dedico esta victoria a mis tres hijos. Que es Aurora, a Adrián y a María Valentina. Que tiene mucho que no los veo. Y esta victoria era para ellos. Y pues estoy muy alegre, muy contento. Hoy necesitamos festejar, estar contentos, agradecer por lo que logramos. Pero viene algo muy importante que eso, si logramos culminar, que todavía no hemos ganado nada. Hoy somos campeones del torneo normal. Somos superlíderes, pero hay que aterrizarnos porque podemos lograr más. Podemos dar otro pasito más. Encarar al próximo Rural que nos toque y hacerlo con profesionalismo, con entrega y con mucha ilusión. Porque si bien es cierto, después de que empezamos a lograr victorias, victorias en la confianza empezó a acrecentar. Pues la ilusión y empiezan a nacer sueños y posibilidades y los retos los logras. Las metas que te trazaste las vas alcanzando. Y eso para todos es bueno. Entonces hoy tenemos una meta, un objetivo que era crearles superlíderes. Ya lo logramos y tenemos que trabajar y ser humildes.